Trabajar en Frozen ha sido una experiencia inolvidable, me lo paso súper bien, que es lo más importante y me llevo un recuerdo súper bonito de estar aquí y además era algo que me había hecho mucha ilusión desde hace muchísimo tiempo, trabajar en algo que sea Disney, que creo que es el sueño de cualquier chaval, así que estoy súper contento. Algo que me deje helado podría ser al bajar del escenario y verme a miles de Abramers ahí gritándome y apoyándome, la verdad es que es algo inolvidable, no se puede pedir más.